Música Ya soy despierto y es muy tarde No he podido hoy dormir Por ti me he desvelado Vuelta y vueltas Vuelta y vueltas Solo cantando tu amor Retire las sábanas al piso Volví la almohada al revés Yo nunca le hice pero Vuelta y vueltas Vuelta y vueltas Solo cantando tu amor Al no dormir Prendí la luz Fui a la cocina para un loco preparado Quise comer para olvidar De nuevo fui a la cama y la luz volví a apagar Dieron las cuatro en el reloj Y de mi mente no te vas Sigo sin sueño y aún estoy Vuelta y vueltas Vuelta y vueltas Solo cantando tu amor Ven, compa, así suena Tradición Música Música Claro que sí Rift, rift, rift Rabor Es la tradición No me lo vengan así como allá Ven, compa, que chula de por allá Tiré las abanadas al piso Volqué la almohada al revés Yo nunca lo esperé ¡Oh, oh, oh, oh! Vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Solo jugando tu amor Al no dormir, prendí la luz Fui a la cocina para un noche preparado Quise comer para olvidar Luego fui a la cama y la luz volvió a pasar Dieron las cuatro en el reloj Y de mi mente no te vas Digo sin sueño y aún estoy ¡Oh, oh, oh! Vueltas y vueltas Vueltas y vueltas Solo jugando tu amor ¡Nos vemos! ¡Con el ritmo de la banda! ¡Adiós! ¡Viva Luis! ¡Ven! Para capas, para gente ¡Venga a los cabezales, mis valientes! ¡Que tu monta le he dado por buena! ¡Amén! ¡Ven! 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 El apache regresando se dan suelo. De gala se viste de lujo, el Kreisi ya trae la furia, ya anda hecho todo en cólera, en el cajón de los sustos, por favor retírese de los paneles, por favorcito no dejemos que nos de seguridad nos quítete aquí por favor, nada más unos dos pies, retírese. ¡No, la sangre bruta! ¡No, esa puta! ¡No, la sangre bruta! ¡No, la sangre bruta! ¡No, la sangre bruta! ¡No, la sangre bruta! ¡Mis amigos! ¡Qué bonito, bonito! El Jaripeo ranchero, Jaripeo de pueblo, aquí donde se levanta la polvadera. ¿A poco no nos gusta andar enterrados aquí en la polvadera? Levantando el remolino. ¡Bustogueron odiando un público! ¡Hoy está la salida, mis amigos! ¡Chulado, espectacular! ¡Miren a la vez! ¡Mis ojos no lo pueden creer! ¡Misla! ¡No, mi oro! ¡1% mexicana! ¡Atentos, atentos allá a la cabra! ¡Está centrado el toro! ¡Está quieto! ¡De soberita puerta! ¡El Zarafe sale, sale regalentiendo, metiendo derecha, metiendo derecha! ¡Desobediente, soportante, castigo, se va al suelo! ¡Emoción del Jaripeo! ¡Emoción del Jaripeo! ¡Toro el Dragón se va, se fueeeer! ¡Toro el Dragón se va, se fueeeer! ¡Espérenme, miren! ¡Compad chino, compad chino, compad chino! ¡Báyanse a Leonardo! ¡No lo vamos a servir a Dios! ¡A Cris Carmona y a su papá, Jorge! ¡Adenas para llenarme un rato! ¡Diferente! ¡Salud! ¡Adenas para llenarme un rato! 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 ¡Anas para llenarme un rato! ¡Adenas para llenarme un rato! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!